Lejos queda la época en la que se reían, discutían y se enamoraban en los pasillos del instituto, pero la amistad sigue adelante 30 años después. Los protagonistas de Salvados por la Campana una de las series más representativas de los 90, se han reunido para celebrar el aniversario de la ficción de la cadena estadounidense NBC. Mark Paul Gosselaar que se hizo famoso en todo el mundo por interpretar a Zach Morris, el protagonista guaperas de la ficción, y Mario López que dio vida a C. Slater, han compartido las imágenes del encuentro en sus redes sociales. En la foto, también puede ver a Tiffany Amber Thiessen, Kelly Kapsursky, y Elizabeth Berkley-Jesse, así como sus parejas. Esto es 30 años. De amistad, escribió Gosselaar junto a la foto que subió a su cuenta de Twitter. Amigos para siempre, escribió López. En Instagram sobre la misma imagen, en la que todos los protagonistas posan en un restaurante. La serie, que narraba. La historia de seis jóvenes del Instituto Bayside de California, estuvo en antena durante cuatro temporadas, salvados por la campana C. Emitió entre 1989 y 1993, y llegó algo más tarde a Antena 3 con su doblaje en castellano. Dio pie, a dos Espino FFs, años de universidad y la nueva generación, dos TV movies, movida en Hawái y boda en Las Vegas. Y una película sobre el rodaje de la serie. El primer capítulo de la serie se emitió el 20 de agosto de 1989 y, para celebrar que han pasado ya 30 años, este fin de semana se reunieron algunos de los actores del elenco que una serie que, en 87 capítulos, consiguió hacer historia en la televisión, en buena medida. Gracias a las múltiples reposiciones en nuestro país, la mayoría de los protagonistas de Salvados por la Campana ha seguido vinculado, al mundo de la televisión, con mayor o menor suerte en sus proyectos. A Mark Paul Gosselaar podemos verle en Fox. España como protagonista de The Passage, Tiffany Thyssen ha sido una de las actrices principales de Alexa. Pasado, mientras que el último trabajo de Mario López ha sido poner la voz de Cruz en la serie de Disney Channel Elena de Avalor. Let's blockades, why?